Las acciones del Programa Nacional para la Prevención del Delito, PRONAPRED, Estrategia Cumbre del Gobierno de Peña Nieto, ya no tuvieron presupuesto para el presente año. Y las acciones implementadas durante 2016, al menos en seis polígonos considerados vulnerables a la delincuencia en los municipios de Guadalajara, El Salto, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, no generaron resultados positivos debido a la falta de continuidad y de un diagnóstico preciso para cada área. Así lo evidenciaron los resultados de una evaluación que hicieron integrantes del Observatorio Jalisco Como Vamos, donde a decir de su titular Augusto Chacón, las tareas fueron solo cosméticas y sin impacto. Podemos decir a grandes rasgos que son acciones de prevención que no van a dejar mucho, que se pierdan en el tiempo, que son esfuerzos aislados. Aunque hay empresas que hacen muy bien su trabajo, este no tiene continuidad y la gente está esperando que sigan y se limita todo a tres o cuatro meses, si bien nos va, y se van hasta que hubiera otra promoción y este año ya no lo hubo. Los resultados se derivan de una encuesta a más de 8 mil personas que realizó Jalisco Como Vamos en escuelas primarias, secundarias, preparatorias y hogares. De ahí se llegó al resultado de que además de que los programas del gobierno federal, que costaron millones de pesos al erario, no tuvieron los resultados esperados. La gente aún se siente insegura en las calles, no tiene confianza en las autoridades y las actividades no fueron de real vinculación al combate delictivo, porque si bien las personas impactadas recibieron capacitación en oficios varios, entrenamientos artísticos o deportivos, la falta de seguimiento no permitió que en las comunidades se generaran labores reales para erradicar la delincuencia. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Celia Niño.